Este programa es presentado por Face to Face Language Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral ¡Ay! ¿Usted preocupa ese? No, que le estaba contando aquí a mi compañero que hoy es Eva Gutiérrez La queridísima Eva Gutiérrez tiene un programa de radio en Venezuela Y ella estaba llamando a Rafael Guzmán, el diputado Y hay un cómico en Venezuela que se llama Rafael Guzmán también Bueno, hubo allí, no sé quién fue el que se equivocó Y le pasaron a la producción de Eva Gutiérrez el teléfono del cómico y no del diputado ¡Caramba! Y el cómico se hizo pasar por el diputado Es decir, cuando le dijeron hola diputado, ah bueno Y le dio toda la entrevista haciéndose pasar por el diputado No conforme con eso le pasó a otro cómico Que se hizo pasar por Henry Ramos Alup Y también le dio otra Sendas entrevistas Y ella entrevistó a dos cómicos creyendo que estaba entrevistando a dos diputados Así fue, bueno y estaba furiosa pues ella en el Twitter Porque es que ni siquiera se tomaron la delicadeza al final de decirle Eva, te estamos vacilando y tal No, no sé Terminaron la entrevista No lo escuchaste al final Pero de verdad, o sea Por muy cómico que ustedes sean Bien amigos, nosotros vamos a... Pues como extraño Estábamos por hacer un contacto con el profesor José Vicente Aarón Es profesor de la UCB Pero... No, acuérdate que tenemos a... Pero se pongan nerviosos Estábamos por hacer un contacto Y lo haremos Y lo haremos más adelante Sí Pero se ponen nerviosos Están como los diputados de la mercada minoritaria ¿Verdad que sí? Saltaron así como las vocesitas Uno puede hablar porque inmediatamente cree que uno se va a meter con ellos Las vocesitas de fondo No, vamos a conversar con una representante de las empresas Polar Ella es Johanna Guerra Representante de empresas del departamento de Contraloría Vieron que yo sabía de qué iba a hablar No pasa nada, estamos en vivo, la gente lo sabe Estamos en vivo Y además somos seres humanos Entonces la recibimos a la señora Johanna Claro, ¿cómo está Johanna? Bienvenida y buenas noches Hola, Johanna Aló, Johanna Bueno, estaba allí O Johanna O ya, ¿cómo que no está? Pero bueno, Johanna Guerra es del departamento de administración y Contraloría de Empresas Polar Y queríamos hacer con ella Sabemos que desde el punto de vista político va a ser más complejo Que la empresa fije una posición a través de ella, de esta representante Pero sí queríamos valorar lo que está ocurriendo dentro de la organización ¿Cuántos puestos están en riesgo? La operatividad, todos estos detalles Johanna, bienvenida y buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Hola Johanna, ¿cómo estás? Aquí está Carlos Acosta y quien te habla Carla Angola Pues lo primero que queríamos saber o pedirte Era que nos hicieras una especie de descripción De la situación actual de la compañía, de la empresa En cuanto a plazas de trabajo que están amenazadas O de las que tuvieron que separarse por el cierre de ciertas plantas Y eso, el tema de la operatividad ¿Cuántas zonas de la polar distribuidas en todo el país Han tenido que paralizar operaciones? Johanna Ok, mira, gracias por el espacio que nos están prestando Mira, realmente ya con el día de hoy Son 27 días Que tenemos paradas lo que todas las plantas Empezando plantas curtidas Son las primeras que se paró Y a nivel nacional Todos los que son las agentes Que son más o menos 90 agentes en el total Están paradas en su totalidad Somos 10.000 trabajadores indirectos Que estamos afectados Y 300.000 directos Que incluyen y colectivas Te estamos escuchando con dificultad Allí como que se cortó la comunicación ¿Podrías repetir? Te escuchamos, alcanzamos a escucharte Cuando dijiste que eran 10.000 empleados directos Los que se están viendo afectados Pero no sé si escuché bien Y se trataba de 300.000 indirectos ¿Nos puedes precisar de nuevo esos números? Sí Adelante, Johanna Sí, son 300.000 indirectos Ok Bien, Johanna Cuando hablamos de 27 días de paralización Quisiera que para que Todo nuestro público venezolano Y no venezolano Entre en contexto Hasta ahora solo está paralizada La producción de los rubros Malta y cerveza O se han ido incorporando Algunos rubros en materia alimenticia No, mira Antes de que se paralizara Lo que es malta y cerveza Ya venía paralizado La parte de un cable Ok Lo más reciente somos nosotros Que es cerveza y malta Y bueno Todo va a seguir disminuyendo Porque realmente La materia prima Se necesita para todos nuestros productos Aparte de los que es cerveza y malta No estamos escuchando como quisiéramos No sé si es la zona en la que te encuentras O el tema de pegarse un poquito más al auricular Quizás nos podrías ayudar con eso Pero fíjate que Uno valora Lo que estás comentando ahora Y te das cuenta Que formalmente Están paralizadas malta y cerveza Y los untables Como tú lo decías Lo citabas como un antecedente Pero es que mucho antes Aunque no se hubiera paralizado De forma oficial Ya productos como la harina pan Por ejemplo No se encontraban con facilidad Porque es que ya venimos arrastrando Un problema De trabas Y obstáculos En el En asunto De materia prima De dos dólares De la forma En la que ustedes se abastecían Para seguir produciendo Quizás no están cerradas Esas áreas Pero no producen Con la misma capacidad A la que estaba acostumbrada Y tenían acostumbrados A los venezolanos La polar Sí, mira Carla Realmente la producción Siempre ha sido al 100% Lo que sucede es que La mayoría De los productos Que se dan Por otra empresa polar Son de mayor consumo Son los más preferidos Y el resto de productos Que era como la competencia De nosotros Ya ni se venden Entonces el venezolano Optó Por simplemente Buscar lo que conseguía Y lo que había De la harina pan En el tacto de la harina ¿Sí? Entonces oye Para cubrir Toda esa cantidad De la harina Que busca una harina No lo hay Independientemente Que el polar Siempre ha producido Al 100% Ahora Joana Yo Estoy un poco Digamos dudoso Con el tema De El lúpulo Y la cebada Que creo que es lo que Se necesita Para la elaboración De la malta Y de la cerveza La cebada malteada Y el lúpulo ¿Son ustedes La única empresa Productora De cerveza Que no tiene Esas materias primas O las otras marcas De otras compañías No hace falta Nombrarlas Simplemente Las otras cervezas Del mercado Cervezas del mercado Están Fluyendo Existe cerveza En los anaqueles De otras marcas Que no sea polar Sí, claro Hay otra Marte Que no es polar Que es la competencia Pero solamente Abarca El 20% Del mercado Venezolano Pero, pero ya va Cuando tú te refieres A la competencia ¿Tienen los mismos Problemas que ustedes? No, no Ellos no Ellos ya Al gobierno Ya el gobierno Les asignó a ellos Materia prima Ah, perfecto ¿Quiere decir entonces? Estamos aquí viviendo Aparte de eso Estamos viviendo Una situación Como de Falta de igualdad Porque igual Somos venezolanos Todos y necesitamos Materia prima Igual que Así es Así es Bueno, vamos a ir a la pausa Nosotros creo que Seguimos con Johanna Sí, seguimos con Johanna Johanna, te vamos a pedir Por favor Y queremos abusar De tu generosidad Que te quedes unos minutos más Como ustedes han visto Amigos, el gobierno De Venezuela Beneficia a un grupo En desmedro de otro Hay otra compañía Distribuidora también De cerveza Que esa sí tiene Su materia prima Y sus empleados No tienen ningún riesgo De ser despedidos A menos que al dueño Le dé Como ha hecho otras veces Con cerrar la empresa Y dejar a los empleados En la calle Enseguida estamos de vuelta Con ustedes Buenas noches